Hola, rolero. Yo soy Emanuel Malo y hoy toco otro unboxing más. Siguiendo con Rime of the Frostmaiden, hoy vamos a sacar de la comodidad de su caja al Charaline Dragon. ¿Qué harían si tuvieran Charalina de sobra? Aparentemente, un dragón. ¡Suscríbete al canal! Es un material de entre todos los objetos y hechizos descubiertos por el antiguo imperio de Netherrealm, descrito como frágil e inútil al principio, aunque revelaría en poco tiempo una cualidad única. A pesar de su fragilidad, puede contener dentro de sí cualquier hechizo por tiempo indefinido para ser utilizado después, destruyendo la piedra en cuestión en el proceso. Este es el material en el que está hecho principalmente este dragón. Bueno, no este en particular. Este es de plástico y yo pensaría que hueco, pero en los reinos olvidados infunde terror con sus escamas de esta sustancia de propiedades reactivas a la magia. Está catalogado como Huge, por lo que cuenta con un círculo blanco en su base para delimitar esta área en la cuadrícula, que sería 3 pulgadas. Esto hace que su tamaño sea algo engañoso, ya que por alguna razón los dragones que he estado sacando WizKids son más grandes de lo habitual. Comparémoslo con estos dos dragones, el de Pathfinder y un negro de Dungeons. Este es Large, este es Huge y en teoría este también es Huge. Una gran diferencia, ¿no? Esta cuestión lo vuelve algo incómodo cuando lo mueves hacia otras miniaturas, ya que hay que reacomodarlas por encima de la base y si se volviera a mover, pues es la misma historia, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Está buena esta idea o estorba más de lo que ayuda? Como sea, nada como tener un dragón enorme en la mesa de juego. En general me gusta cómo ha subido la calidad de las minis para D&D set con set, aunque aún hay un camino largo por recorrer, y muchas minis más para unboxings. Por lo pronto, déjame una manita con pulgar arriba, suscríbete al canal. Yo soy Emanuel Malo y nos vemos en el siguiente video.